que estamos en la época de eso de que las cuarentonas tienen que tener hijos o se quieren embarazar, porque acuérdense que los 40, yo tengo 40, yo me siento de 30 y hago el amor como si tuviera 20, así que no me estén cuestionando, si veo a Paulina, yo creo que ya le pegó completamente el embarazo, va a ser niño, otro niño, de Paulina Rubio, si la veo ya embarazada, por cierto la soñé hace como dos días o tres que me estaba diciendo, reclamándole que Pau, calma, pero si la veo embarazada, Paulina Rubio,